El Salmo 112, versículos 1 y 2 El Salmo 11, versículos 1 y 2 Por medio de su validación formamos nuestra estima y somos capaces de recibir bendición o maldición Hoy vamos a realizar una poderosa oración profética para desatar protección y sellar las mayores bendiciones en sus vidas por completo Si eres padre, sería provechoso que repitas estas palabras sobre ellos Hagamos juntos esta oración Dios Padre, en este instante encomiendo a mis hijos en tus manos Desatando sobre ellos la protección del reino de los cielos en el nombre de Jesús Te pido que envíes ángeles para que guarden todos sus caminos de día y de noche, en todo lugar donde estén Que la presencia del Espíritu Santo guíe sus vidas dándoles sabiduría en cada decisión que tomen Bendigo sus mentes para que sean llenos de pensamientos de bien y discernimiento Bendigo sus almas para que tengan la paz de Cristo en todo tiempo Bendigo sus cuerpos para que tengan salud y sanidad por el resto de sus vidas Que tu protección espiritual esté sobre ellos y ninguna fuerza de maldad los afecte Bendigo su presente y su futuro Desatando sobre ellos una vida exitosa, bendecida y llena de propósito Te pido que tomes el control de las personas con las que se rodean Y que los bendigas con un matrimonio lleno de gozo y felicidad Te ruego que los llenes de temor por tu presencia, con hambre por tu palabra y fervor por la oración Gracias Padre, porque sus vidas serán una gran bendición Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte